¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Antes de que empiece el vídeo os quiero explicar una cosa muy sencilla Ya sabéis que Youtube ha cambiado la forma de notificar los vídeos y si estás suscrito al canal Hay que darle a esa campanita que está ahí para que no os perdáis ningún vídeo del canal Os aparecerá esa notificación, recibir, pincháis ahí en recibir las notificaciones de este canal Y adelante, a partir de ahí ya podréis recibir notificaciones de cada vídeo que suba al canal de Papadri Lo mismo en la otra faceta de los vídeos y así nunca te perderás ningún vídeo Así que ya sabes, darle al campanita es muy importante si quieres seguir viendo más vídeos ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en una nueva apertura, en este caso traemos, después de abrir, tanto los stickers como los sobres de Match Attacks de la Champions League Hoy os traemos lo que es el Starter Pack Starter Pack de las fichas de las Match Attacks, que es la colección que vamos a hacer yo personalmente Los stickers los descarto, no voy a gastar el dinero en una colección que no está actualizada del todo Y nada, simplemente comentaros esto, que el Starter Pack vale 7,99 como podéis comprobar aquí en el cartón Y trae esto de aquí, que vamos a romper A ver, está bien pegado ¿eh? Madre mía Ahora, ahora, ahí está, bueno, esto fuera Esto por aquí Un sobre por aquí Más láminas por aquí Más Y lo que es el archivador, ¿vale? Y otro Pártelito por aquí, bueno Plástico fuera Y vamos a ir desgranando paso por paso Bueno, aquí está una publicidad del acuerdo que tiene Match Attacks o Tops, en este caso con Mastercard Con la firma de tarjeta secreto que ya conocéis Con premios de camisetas, cartas firmadas por los jugadores, etcétera, etcétera Jugando con los códigos que aparecen en, bueno, en este caso las cartas por detrás no Aparecen cada sobre un código para poder participar Antiguamente pues venía el cromo o al jugador que correspondía a ese código Este año ya no Este año han cambiado la mecánica Pero bueno, esto por un lado Después tenemos el archivador, como veis, completamente virgen Sin ningún tipo de imagen El tablero de juego Bueno, que ya muchos conocéis Que es para colocar las cartas, etcétera, etcétera Así tipo póster Ya no abro más, porque si no Estamos por aquí Epa Estas son las contraportadas Del archivador, para poner ahí Vale Esto es lo que trae Para jugar online, vale, el juego online Colección online y demás Todos aquellos que lo hacéis en la colección Pues a través de internet Esta es la portada en sí Del archivador, como veis también Temporada 2016-2017 La guía de todas las cartas que hay El checklist Con todas las cartas Muy útil Nos hace mucha falta Vale Esto por aquí Y esto es como se juega ¿Vale? Como se juega Las reglas del juego Y para pedir las faltantes Todo correcto Y lo más importante Que es esto de aquí Que es este sobre Que como veis Trae una cartita muy especial Que bueno Ya salen todos los Todos los starter packs Así que tampoco es que tenga mucha Mucha ciencia No La va a tener todo el mundo Que compre el starter pack La va a tener Así que tampoco Es No hay que valorarla demasiado Que es esta carta oro Y edición limitada oro De Lionel Messi Que está muy bien Es muy bonita esa carta Pero que A ver Hay que valorarla en su justa medida Si ya Si viene de regalo un starter pack Es muy fácil conseguirla Lógicamente Lógicamente Bueno Después lo que os decía Un código Que os dejo por aquí ¿Vale? El primero que lo coja Ahí está Un código para jugar online Y después tenemos Eric Dyer Del Tottenham Kiriakos Papadopulos Del Bayer Leverkusen Mariano Ferreira Del Sevilla Raúl Albiol Del Español En el Nápoles Y por último Joshua Brenet Del PSV Eindhoven ¿Vale? Estas son las cartas Que nos han venido de regalo Con el starter pack Junto a la de Messi Que ya la tiene todo el mundo Como os digo Y poco más Chicos Poco más Este es el contenido Del starter pack De la Champions League De Top Match Attacks Una colección que voy a hacer Y que la verdad Merece mucho la pena Porque tienen una gran calidad De acabado Las cartas ¿Vale? Mucho Para mí mucho más bonitas Que las del año pasado Así que sin más Una apertura rápida Un buen like Para seguir viendo Cromos de la Champions League Comentarlos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Há Há